Hola niños y niñas de primer grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Estamos estudiando la unidad número 16, longitud, específicamente la lección número 1, comparo la longitud. Mi nombre es Franklin Fugón y siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje. Este día estudiaremos la clase número 2, comparo la longitud. El objetivo de este vídeo es comparar la longitud de dos objetos de manera directa y de manera indirecta. Los materiales a utilizar son lápices de diferente longitud, alambre, cinta, hojas de papel, así como cuaderno, lápiz y borrador para realizar algunas anotaciones importantes. Este contenido niños y niñas se ubica en la página 139 de nuestro cuaderno de trabajo y 185 de la guía del docente. Muy bien, iniciaremos la clase revisando la actividad asignada en la clase anterior, donde teníamos que comparar dos objetos y decir cuál era el más largo. Teníamos una cinta de color morado y blanco y otra cinta de color amarillo y blanco, la cual debíamos de comparar y decir cuál era la más larga. La mejor forma de compararlos era colocándolos de forma vertical. Trazamos la línea y nos fijamos que esta que estoy señalando es la de mayor longitud, es decir, la más larga. Y es justamente eso lo que nosotros debíamos de hacer, colocar o decir cuál era la más larga. En este caso la cinta de color morado es la más larga. En este caso tenemos un lápiz de color morado y uno de color rosado. Vamos a ver cuál es el más largo. Trazamos una línea punteada, ya que los dos están en forma vertical y de esta forma podemos identificar cuál es el lápiz o el color de más largo o el de mayor longitud. Y en este caso podemos observar notoriamente que el lápiz de color morado es el que tiene mayor longitud o es el más largo. Y lo decimos por acá. El color morado es el más largo. Perfecto. Esta era la asignación de la clase anterior, niños. Y hoy sí, entremos de lleno con la asignación de este día. Vamos a comparar la longitud y contestar la siguiente pregunta. Aquí tenemos seis colores. Color rosado, morado, verde, amarillo, azul y rojo. Vamos a preguntar cuál es el más largo que C. La segunda pregunta es cuál es el menos largo que A. Menos largo que A. Y la tercera pregunta es cuál es igual de largo que E. Respondamos la primera. ¿Cuál es el más largo que C? Ubiquemos cuál es el color C y podemos observar que es el color verde. Entonces vamos a trazar una línea a través de él para decir cuál es el más largo. Es decir, el que sobresale de esa línea es el que va a ser más largo. Y podemos observar notoriamente que en este caso el color morado es el que está más alto. Es decir, el más largo que el color C. En este caso es el color morado, como les mencionaba anteriormente. ¿Qué letra tiene? Bueno, tiene la letra B. Entonces nosotros la vamos a colocar allí en la respuesta. La otra pregunta que nos hacen es cuál es menos largo que A. ¿Cuál es menos largo que A? Ubicamos el A. Y en este caso nos están viendo cuál es el menos largo. Es decir, el más pequeñito. Trazamos una línea punteada y el que va a estar por debajo de esa línea punteada es el que va a ser el menos largo. En este caso podemos observar que es el color amarillo. Que en este caso tiene la letra D. Ese es el menos largo, el color menos largo que el inciso A. Y por último, ¿cuál es el E? Es igual de largo que el E. Podemos ver el E acá y vamos a seguir la línea punteada y vamos a observar cuál está a esa misma altura. Es decir, a esa misma longitud. Y podemos observar notoriamente que es el inciso C. Es decir, el color verde es igual de largo que el E. Recuerden que se nos facilita ya que todos tenemos en forma vertical. Muy bien, pasemos a la siguiente actividad. Comparo cuál es el más largo y escribo la letra más largo. En este caso tenemos dos jeringas de forma vertical. Trazamos esa línea y podemos observar que la letra A o la jeringa que tiene la letra A es un poquito más largo. Entonces colocamos la letra A. Pasemos al segundo. Tenemos un campo de fútbol y estamos midiendo el largo que le vamos a llamar B y el ancho que le vamos a llamar A. En este caso se nos hace un poco más difícil colocarlos o mejor dicho medirlos ya que los tenemos en forma vertical y horizontal. Entonces vamos a colocar el A de acá en forma vertical y el largo también en forma vertical. Y podemos observar que el que es más largo es el inciso B. Es decir, el largo del campo de fútbol. Porque el ancho está por debajo de nuestra línea punteada. Y es notorio que el largo o el inciso B mejor dicho es el más largo, el de mayor longitud. Y también lo podemos observar aquí en la cancha de fútbol. Pero recuerden que estas mediciones pues debemos de sacarlas a un lado y colocarlos en forma vertical y no de esta manera que están aquí en el campo de fútbol. Entonces respondiendo a la pregunta cuál es más largo y que debíamos de escribir la letra es el inciso B. ¿De acuerdo? Excelente trabajo niños. Vamos a continuar comparando estas situaciones. Comparo cuál es el más largo y escribo la letra del más largo. Tenemos dos troncos, el A y el B. Pero uno está inclinado. Por lo cual debemos de girar el que está inclinado y colocarlos en forma vertical para poderlos comparar de una mejor manera. Aquí tenemos el tronco A que ese sí estaba de posición vertical. Y el tronco B que ya lo colocamos en forma vertical. Y ahora sí lo podemos medir y podemos decir cuál es el más largo. Recuerden que este que acabo de colocar por acá y que estoy señalando es el tronco B. Entonces al tener los dos de forma vertical trazamos una línea y podemos comparar cuál es el más largo. Y es notorio que es el inciso B. Y lo colocamos sobre la línea que es el tronco B, el más largo. Muy bien. Pasemos al siguiente. Comparo cuál es el más largo y escribo la letra del más largo. Muy bien. Tenemos el inciso A y el inciso B. Pero los dos están en forma horizontal. Y la mejor manera de medirlos es colocándolos de forma vertical. Y aquí lo tenemos el inciso A y el inciso B. Y ahora sí podemos compararlo porque podemos trazar una línea punteada y verificar que este es el más largo. El inciso A. Y lo colocamos por acá. Muy bien. Ahora para finalizar lo que es la clase vamos a comparar la longitud de estos dos objetos y vamos a decir cuál es el más largo. Tenemos dos cintas de color morado y de color rojo. Y tenemos dos lápices. Uno de color amarillo y otro de color azul. Muy bien. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy, niños y niñas? Hoy aprendimos a comparar la longitud de dos objetos de manera directa e indirectamente. Muchas felicidades, niños y niñas. Les saluda el profesor Franklin Fugón. Nos vemos en un próximo video. Saludos y que estén bien. ¡Gracias! 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 30